¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto poder saludarlos en este mediodía. Gracias por estarnos acompañando y sobre todo permitirnos entrar hasta su hogar o donde quiera que nos esté viendo. Efectivamente, cambio, y ya se lo veníamos anunciando desde inicio de semana, que a partir del día de hoy iban a sentirse un poquito las condiciones distintas a las que habíamos presentado en los últimos días debido a la canícula. El día de ayer, ya lo comentaba Janeth, igual también José Luis, las temperaturas bastante calurosas, en algunos puntos llegaron hasta los 39 grados, una tarde bastante calurosa y sobre todo que se sentía sofocante. La llegada del sistema frontal, esto trae el cambio para el día de hoy, abriendo las probabilidades de lluvia, ya se están presentando en algunos puntos del área metropolitana, así que a manejar con cuidado, por favor, y sobre todo con mucha calma. Y es que las lluvias continúan para el día de hoy, pero acompañando, vamos a ver qué está sucediendo. Al momento, una tarde muy agradable, hoy no vamos a subir más de los 33 grados centígrados, esa es la máxima que estaremos alcanzando, así que no se va a sentir tanto calor, el termómetro marcando los 26 en el centro de la ciudad, igual también por la noche alrededor de los 26, y no descartamos la lluvia durante la tarde, como se lo vuelvo a comentar. Para el día de mañana, el termómetro no sube mucho, llegando a los 31 continúa esta probabilidad de precipitación en el área metropolitana, lo mismo que en la región oeste debido a este sistema frontal. El viernes, aunque es poca la probabilidad de lluvia, no se descarta que se siga presentando, el termómetro solamente marcando los 29 grados, hemos tenido muchas tardes donde no se ha presentado esta temperatura, y el sábado, ligeramente desciende las probabilidades de lluvia, cielo medio nublado, llegando hasta los 32, el domingo se puede seguir presentando algo de lluvia, 21 por la mañana, 33 como máxima, y es que miren que el termómetro se va a seguir manteniendo así, este lunes y martes escasa nubosidad o nublado variable entre los 32 y 33, a pesar de que vamos a tener importantes periodos de sol, el termómetro tiende a mantenerse, lo mismo para esta mitad de semana, lo mismo que el jueves, que regresan nuevamente las probabilidades de lluvia, y es que ya el sistema de alta presión que estaba en nuestra región, poco a poco se fue desplazando, y esto permitiendo que para los próximos días se pueda estar presentando nuevamente la inestabilidad, y el termómetro se mantiene entre los 30 a los 31 grados centígrados. Déjenme le muestro rápidamente esta imagen de radar, donde nos muestra claramente cómo está ingresando este sistema frontal, esto permitiendo que la humedad existente en el ambiente pueda estar provocando las precipitaciones para las próximas horas, al decirle frente a frío no quiere decir que las temperaturas vayan a estar muy frías, o vayan a descender bastante, no solamente se va a mantener así, bastante agradable. La próxima fase cambia este miércoles primero de septiembre como un cuarto menguante a las 12 con 22 minutos. Qué gusto de verdad poder saludarlo en este mediodía, está comiendo buen provecho, regreso un poquito más adelante.